Buenas chiquitos ricos, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio Ornod. Estamos tomando el gusto en las misiones nocturnas, así que hoy estamos en Calle 22, que es un mod muy realista. Tenemos terroristas armados con subfusiles y escopetas recortadas, un número pequeño de civiles y varios edificios que despejar. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, me veo que el fondo. Sí, velo. Lo veo. Espera, espera, espera. Acá dos. Uno con arma. Sigo el fondo. Arresto el otro. Vale, me quedo en la esquina, me voy a cubrir. Civil adentro. ¿Se comió un 762 del pecho y está vivo? Bueno, ¿qué querés que haga? Viste que tú estás re duro. Póreme acá, ahí arresto este. Este es el talk. Copio. Vete a la seguridad. Qué lindo lugar, eh. Me gusta el boss. Sí, la verdad que está bueno el mapa. Ok, a ver, volví acá. Vamos. Pinto visor. Arresto. Apoyo. ¡Uh! ¡No! 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 ¡La red! Pintorra contra la mesa. No te voy a agarrar, no sé cómo trataron un civil. Ah, no puedo agarrar, vale. Sigamos. Dale, dale. Ahí, acá hay uno. Tiene un arma. Abrí más la puerta. No veo. Allá. Bien. Pará. No hay nadie acá atrás. Vamos a más despacio. Dejá de apoyarme el rifle. No. Yo entro como yo quiero. Escú... ¿Escuchó un grito? Sí, pero no veo dónde. No. No hay nadie acá. Bien. Ahí está esta puerta. Debe ser de ahí. Pará que arresto. Cubrí la puerta. ¿Viste el arma? Tenía arma, ¿no? Ponete acá. Armemos la estaca. Ahí abro. ¿Verdad que... ¿Y el arma? Tenía... ¿Hola? Tenía arma, ¿no? ¿Se disparó? Sí, pará. Ahí estoy alumbrando con la linterna, ¿lo ves? No, bueno, ya está. Ya fue. Se quedó. No, no queda. Che, estoy empezando a dudar que no hayamos cometido uso de autoridad. No, no, sino disparó, Fer. Sí, sí. Acá está la mierda. Ah, es un cuarto solo. ¿En mi nis? Por acá. Sí, hay un nis. ¿A nis? Parece que se llama a un nis. ¿Vamos? Vamos. ¿Tenés idea para dónde? Sí, la calle tiene un montón de puertas que tenemos que ir abriendo. Ah, no. Visor. Ah, esa persona tenía capacidades para levitar. Bueno, acá ahí tenemos una puerta. Que seguramente es el ingreso a estos edificios. ¿Listo? Sí. No, 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 no. Un tapa al fondo y lo arresto. Ahora vemos los daños colaterales de lo que hicimos. Seguí arrestando tranquilo. ¿Vas a acordar del Drone Ranch? Sí, estaba pensándolo bien. Callate, callate, estás pensando vos en el sexo. Mataste a un civil, Fernando. No. Contacto al equipo de la entrada. Habla de la entrada. Entra de la entrada. Me sonó como que se cortó la transmisión. No. De la radio. Securado y listo para los traidores. Bueno. Daños colaterales. Pasó de largo el proyectil y se la puso. Bueno, el civil. Por eso es que en este tipo de cosas no se usan fusiles tan grandes como este. Con calibre tan pesado como este. Acá hay uno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vos viste lo que pasó? Acá el costó. Acá no. No, ¿dónde está el disparo? Ya murió, mirá. Ahí está el fiambril. Hay que restar el que supuestamente está más efectivamente. Le metimos dos tiros. Ah, sí, veo. Hay que sacar una gran F acá, ¿no? No. No. Dale al civil y vamos a parar. Sí, ahí voy a ver entrar acá para arrestar al... Al que está morido. No, te juro que no lo vi vos. Sí. Si no disparaba. No, estaba paspando mosca ahí como que dijo, si me quedo quieto no me ven. Me quedo perfectamente inmóvil. Soy invisible. Mira, el primer cargador de frail que vamos a cambiar. Hay que agarrar la mota. Yo gasté tres balas, creo. ¿A dónde vamos? ¿Sigamos por la calle? A ver si hay puertas que no hemos visto. Yo primero le metí un tiro civil y después el terrorista. O sea. ¿Cómo me amenazás si no te digo con qué, bol? Acá hay una puerta afuera. Dale, preparate para entrar. Le meto una patadita sutil. Vamos. Acá se apete. Contacto dos. Acá se apete. Contacto tres. Acá se apete. Joya. Listo. Terminado, Fer. Dale. Voy a ver si bien el baño. Arrastro a este. Pobrecito, le puse tiro de... Siete cincuenta. Tres cincuenta. Sí, las posibilidades... ¿Qué fue eso? No, yo que tengo que pasar. Las posibilidades de que viva son nulas, bol. ¡Mira la cara de este! ¿Está duro? Te lo dejo ahí para que lo veas. La cara del civil. ¿No? ¿Cuándo con este civil? Es re deforme. Arrastraste al sospechoso. Bien. Posta. A ver, Papá Noel levantó los brazos. Vamos terminando, ¿no? Sí. Sí. Ah, está medio claro acá. ¿Nos quedan civiles? Sí, hay un civil acá en el baño. Víctor restó. ¿En aquí? ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡No hay nada en mí! A ver. ¡Señor! ¡Señor! ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Señor! ¿Qué pasa? ¿Tiene una coquita? No sé, la verdad que fue una noche agitada. ¡Oh! No tengo vasos limpios. ¿Te molesta? No, no, no. Lo posible es sacar la cucaracha. Dale nomás. ¡Fámonos ahora! ¡Fámonos ahora! ¡Buen trabajo! ¡Vamos a hablar! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Bueno, empataron un civil nomás. Para mí sacamos una C. Sí, después debatamos un civil, o sea. ¿Viste? Sí. ¿Vamos a otro mapa? Sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no se vayan sin dejar su like y suscribirse. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos la próxima!